Hola, qué tal, buenas, bienvenidos al canal, estamos en otra sesión, en esta ocasión del 14 de mayo de 2020, como veis trae repaso general de economía, porque va a ser una sesión que va a ser para todos los grupos de economía, en el que vamos a hacer un repaso de productividad y puntual, porque la semana que viene matizaremos en cada hora presencial, además de los vídeos que se vayan aumentando en la materia correspondiente, por ejemplo la siguiente, la del 25, si seguimos sin tener clase presencial en los institutos, haremos alguna prueba de autovaluación como las que hicimos otras veces, ¿no? Entonces, vamos a empezar con la productividad, recordar que la productividad, bueno, pues lo que hacía referencia era a la, pues digamos que la valoración de un factor respecto a la empresa o de la constitución de la propia empresa respecto al uso de sus factores, ¿no? Entonces, cuando hablamos de productividad, podemos hablar de productividad de un factor, la productividad de un factor era siempre el cociente o el ratio entre, por ejemplo, la productividad del factor trabajo, entre el producto total y el número de unidades de trabajo por las horas. Por ejemplo, si nos dicen que una empresa es capaz de fabricar 120.000 móviles a la semana, al año o cuando sea, y tiene 5 trabajadores que trabajan 120.000 o 10 trabajadores que trabajan 1.200 horas, pues esto sería 120.000 partido de 12.000 que sería igual a 10 y hay que poner las unidades, 10 móviles por trabajador y de la misma manera, si queremos hablar de la productividad del trabajo, del capital, perdón, de las máquinas, pues imaginaros que nos dice que si se ponen máquinas, si se ponen máquinas en la empresa, la productividad del capital, que son las máquinas, se nos dice que pueden lograr 200.000 con 5 máquinas que trabajan cada una de ellas 1.000 horas al año, como se queda 200.000 partido de 5.000 que, os quitamos estos tres ceros, nos quedaría 40 móviles por trabajador. Y ahora vamos a cerrar un momentito esto aquí, para que se vea la relación entre un caso y otro. Entonces, como veis, siempre se cumple este efecto sustitución de mano de obra por trabajo. Luego, había la tasa de variación de la productividad, que era siempre la relación que había entre la productividad del año actual menos la productividad del año cero, partido de la productividad del año cero y por cien. Imaginaros que me dicen que la productividad del trabajo en el año 2018 era de 10 móviles y en 2019 era de 8, por cualquier razón, ¿no? Entonces, ¿yo qué hago? Pues lo que tengo que hacer sería, vamos a, antes de pasar a la página, sería, la tasa de variación de la productividad sería 8 menos 10 partido de 10 y por cien, esto no vamos a hacer la operación, pero me sale un porcentaje negativo, con lo que habría una pérdida de productividad. Recordad que siempre se nos pregunta, bueno, pues qué se puede conseguir para incrementar la productividad, ¿no? Qué factores ayuden a incrementar, factores que ayudan a incrementar la productividad. Y hablábamos siempre de, por un lado, la formación del capital humano. Y esto puede ser tanto de los trabajadores, manuales, como los técnicos cualificados, como la alta dirección, o sea, hay dirección directamente, ¿no? Otro sería la inversión en I más D más I, que nos puede llegar a, pues, a crear patentes y siempre nos va a hacer mejoras que nos va a dar mayor calidad de los productos. La calidad, la Q, la calidad en economía se suele poner como Q de Quality. Y también aumentar la cantidad de los mismos, ¿no? Es decir, la eficacia y la eficiencia. Bueno, luego mejorar las técnicas de gestión. Empresarial. Y luego acordaros que había cosas como, por ejemplo, lo que decíamos de la motivación. Y esta motivación, podríamos a su vez romperla en varios, ¿no? Podía ser incremento salarial. Podía ser incrementos incentivos no salariales. Como, por ejemplo, las vacaciones, el tener comedores, empresas, gimnasios, servicios de asesoramiento, etc. Todo lo que sea también, pues, por ejemplo, la mejora de conciliación familiar. Estaría relacionada con algunas cosas aquí también. Y luego, bueno, todo lo que se nos ocurra en este aspecto, ¿no? La mejora del clima laboral. Por ejemplo, limando asperezas. Pues, todo lo que está relacionado en el fomento de la seguridad y higiene en el trabajo. La posibilidad de ascender. Pues, creando planes de carrera. El plan de carrera es, según el perfil del trabajador y las necesidades de la empresa, yo formo a ese trabajador para que me ascienda de la mejor manera posible, de la manera más eficiente, y que sea más productivo para la empresa, ¿no? Bueno, pues, todas estas seguramente que se nos queda alguna de las que habíamos hablado a lo largo del curso, pero bueno, cualquiera de éste se lo andría, ¿no? Luego teníamos lo que se llamaba la productividad total de la empresa. Que la productividad total de la empresa era cuando considerábamos el valor, por un lado consideramos el valor total de lo producido a precios de mercado. De esta forma sería, pues, el producto total por el precio de venta. Y también, bien, teníamos en cuenta los costes totales o los costes de producción, ¿no? Y estos costes de producción, pues, por un lado son los laborales. Estos laborales pueden darnos el sueldo y salario total, o sea, por unidad considerada, nos hacen el total de sueldo son 120.000 euros. Os lo pueden dar, pues, dándonos el número de los trabajadores, dándonos las horas de trabajo y dándonos el salario, ¿no? El salario por hora, ¿vale? Entonces, lo podemos calcular de las dos formas, ¿no? Respecto al factor capital, factor capital, bueno, esto sería aquí. Vamos a ahorrar para no nos guiar. Los de factor capital, que serían las máquinas. Generalmente, nos lo va a dar de la segunda forma. Nos va a dar el número de máquinas por las horas que trabaja y por el coste de la maquinaria por hora, ¿no? También nos lo podría dar de la primera forma. Bueno, pues, el coste bruto, pero normalmente nos lo van a dar así, ¿no? Luego también aparece otra cosa que nos pueden decir si hay coste de materias primas. O nos puede hablar también de que existan, pues, costes de almacén, de un montón de cosas, ¿no? Pues estos costes irían siempre al denominador. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Nos dice, una empresa fabrica, pues, 200.000 típex al año. El producto total son 200.000 típex. Vamos a escribir así, 200.000 típex. Y tiene 5 trabajadores que trabajan 1.000 horas y un coste de, pues, 10 euros a la hora. Y luego tiene, pues, 2 máquinas que trabajan 1.000 horas también. Vamos a poner 500 horas y el coste de la máquina, pues, son 2,5 euros a la hora. Y luego hay unos costes de materias primas que serían, pues, por ejemplo, de, pues, no sé, 1.000 euros. Y sabemos que el precio de venta de los típex son de 5 euros. Entonces, la productividad total de la empresa, la t de total, sería el valor total partido de la suma de los costes de producción. De todo esto sería, arriba. Arriba sería 200.000 por 5, y abajo tendríamos que poner, por un lado, el coste es del factor trabajo. 5 por 1.000 y por 10, más el coste de capital, que sería 2 por 500 y por 2.5, y luego más los 1.000 euros estos de el coste de las materias primas, ¿no? Y esto nos daría una cantidad que sería en euros, que sería, digamos, la productividad de la empresa por cada euro invertido, ¿no? Digamos, o cada euro gastado en costes de producción. Esto respecto a la productividad o la producción. Recordaros que podríamos también, pues, representar una función de producción. Aquí pondríamos, pues, por ejemplo, las unidades del factor, vamos a poner aquí el trabajo. Aquí estaría el producto total. Luego, aquí estaría el producto medio. Y el producto marginal, ¿no? Entonces, vamos a... Pues, por ejemplo, esto sería unidades. Trabajo. 0, 1, 2, 3 y 4, por ejemplo. Ya el producto total, evidentemente, estaría 0. Uno podría fabricar 5. Dos podrían fabricar 11. Tres podrían fabricar 18. Y cuando tenemos 4, pues, podría fabricar, pues, 22. Porque llegan a veces a saturarse, ¿no? El producto medio, recordaros que el producto medio era el producto total partido de las unidades de, en este caso, Trabajo, empleadas. Y luego tendríamos el producto marginal, que era el incremento en el producto total. Esto es un incremento. Partido del incremento del trabajo. Que en niveles superiores sería la derivada del producto total partido de la derivada de él. Bueno, no... Esto no hay ningún problema, ¿no? Entonces, ¿cómo calculo yo esto? Bueno, pues, aquí raya y raya, evidentemente. Esto sería 5 entre 1 serían 5. 11 entre 2 serían 5,5. 18 entre 3 serían 6. Y 22 entre 4 serían 5,5. Y aquí tendríamos que esto sería el incremento. Bueno, aquí sería de aquí, de 5 a 0 aumenta 5. De 11 a 5, o de 5 a 11 aumenta 6. De 11 a 18 aumenta 7. Y de 18 a 22 aumenta 4. Entonces, si yo dibujo la gráfica del producto total, pues voy a poner la gráfica del producto total aquí al lado y la del producto medio y marginal debajo, ¿no? Entonces, la gráfica del producto medio y marginal estaría aquí debajo, que uno se pone habitualmente, ¿no? Entonces, aquí pondríamos 1, un trabajador, 2, 3 y 4. Y aquí lo mismo, 1, 2, 3 y 4. Entonces, en unidades, pues, pondríamos como haga hasta 22, aquí 5, 1, 2, 3, 5, 10, por ejemplo, 15, 20. Vale. Y esto sería el producto total, esto serían las unidades de trabajo, y aquí estaría el producto medio y el producto más. Entonces, en 0 son 0, en 1 son 5, en 2 son 11, en 3 son 18, y en 4 son 22, como os dais cuenta, bueno, pues, esto sería una cosa así, más o menos. Porque a partir de aquí empezaría el producto total, ¿no? Esto sería el producto total. Luego, el producto marginal, pues, vamos a intentar hacerlo más exacto. Como va de 5 al máximo 7, vamos a poner, por ejemplo, aquí el 5 y aquí el 10, ¿no? Entonces, vamos a hacerlo con el producto medio, vamos a poner el producto medio en verde. Entonces, el producto medio, 1 sería en 5, con 2 sería en 11, no, perdón, 5 con 5, 5 con 5 estaría por aquí más o menos, el 3 sería en 6, el 3 sería en 6, y otra vez con el 4 sería en 5 con 5. Esta sería la gráfica del producto medio. El producto medio siempre tiene esta forma. Y el producto marginal, vamos a poner, por ejemplo, en rojo, 1 sería en 5, 2 sería en 6, estaría un poco por encima, el 3 sería en 7, estaría aquí, por ejemplo, y el 4 sería en 4, con lo que vemos que la curva de producto marginal asciende más, pero luego va a tener una pendiente negativa mayor del producto, esto es producto medio, perdón. Aquí acabo, es producto medio, esto es producto medio. Claro, el producto marginal que es esta, tiene más pendiente, y llega a ocurrir que en una determinada cantidad se va a hacer negativo, ¿vale? Esto respecto a lo que sería producto medio, producto marginal y la producción en general. Y luego ya vamos a cambiar de hoja para lo que sería el punto umbral. El punto umbral, recordar que era, bueno pues, nos referíamos a las cantidades de factor que una empresa podría lograr, el punto umbral para tener unos beneficios determinados, ¿no? Entonces, acordaros que la gráfica siempre importante en economía o en matemáticas, la gráfica siempre es muy importante porque nos va a ayudar a conocer la realidad que estamos viviendo en un determinado momento, ¿no? Entonces, recordar que aquí estarían los costes y los ingresos, y aquí estarían las unidades producidas. Recordar que el coste fijo es siempre constante, que el coste variable, luego vemos la forma que tiene esta forma, el coste total tiene esta forma, y el ingreso total tiene que tener esta forma, ¿no? Entonces, yo aquí pongo coste fijo, coste variable, coste total e ingreso total. Entonces, pongo las formas. El coste fijo es siempre constante y nos lo va a dar el ejercicio general. El coste variable va a ser siempre el producto del precio de venta por la cantidad, porque recordar que el precio de venta era el coste variable menos, ¿vale? Luego, el coste total era la suma del coste fijo más el coste variable, o lo que es lo mismo, coste fijo más precio de venta por la cantidad. Y luego tenemos los ingresos, el ingreso medio es el precio de venta, esto es el precio de compra, perdón, precio de compra, precio de compra son costes. El ingreso medio es precio de venta y el ingreso total es el precio de venta por la cantidad. Entonces, generalmente, para que la empresa gane, el precio de venta tiene que ser mayor que el precio de compra, con lo que se produce un punto de corte que sería el punto umbral. ¿Qué pasa en esta zona? Bueno, pues en esta zona, como los costes totales son mayores que los ingresos totales, existen pérdidas, que serían pérdidas, y en la zona de arriba, como el ingreso total es mayor que el coste total, lo que hay son beneficios. Entonces, solo en un punto, en ese punto q asterisco, el beneficio de la empresa es igual a c. ¿Cómo definimos el beneficio? Pues, con la siguiente función, beneficio es igual al ingreso total, menos el coste total, con lo que el beneficio es igual al precio de venta por la cantidad, menos la suma de los costes fijos, más el precio de compra por la cantidad, que son los costes mayores. Recuerden, estos serían los ingresos totales, y estos serían los costes totales. ¿Vale? De los cuales, estos serían los costes mayores. ¿Qué ejercicios nos pueden poner? Bueno, pues, nos pueden decir... Vamos a cambiarte página. Una empresa tiene unos costes fijos de cien mil euros. El precio de venta de sus materias primas es de 20 euros, y el precio de compra son 10 euros. Calcule usted el punto umbral. Vamos a dibujar otra vez la gráfica, pero el punto umbral, recordad que hay un punto de beneficio igual a cero, lo que es lo mismo, ingreso total menos coste total igual a cero. ¿No? Entonces, ingreso total, ¿qué sería? 20 por q, menos 100.000, más 10q, igual a cero. Recordad que el signo este, que nos cambia todo lo que está en el paréntesis, ¿no? Entonces sería 20q, menos 100.000, menos 10q, es igual a cero. De forma que saco un factor común, 20 menos 10q, igual a 100.000, porque pasa para el otro sitio cambiando el signo, para la otra parte de la igualdad. De forma que tengo que q sería igual a 100.000, partido de 20 menos 10, lo que sería q igual a 100.000, partido de 10, que serían 10.000 unidades. Siempre hay que poner las unidades que se están, de las que se está hablando, si son ordenadores, ordenadores, son bolígrafos, bolígrafos y son lo que sea, ¿no? Nos puede decir que pasaría si vendiera, pues, 20.000 unidades. Entonces, entonces sería sustituir en la fórmula, beneficio igual a ingreso total menos coste total, sustituiría la q por 20.000, y diría, el beneficio es igual a 20, que era el precio de venta, por 20.000, menos, ¿cuánto era el coste total? El coste total es 100.000, menos 100.000, más 10 por 20.000, ¿vale? Entonces, operaríamos aquí, nos daría que el beneficio es igual a 20.000, que son 400.000, menos 100.000, más 200.000, serían 300.000, creo que no me equivoqué, y había un beneficio de 100.000 euros, ¿vale? Apartado c, me dice, ¿qué ocurriría, por ejemplo, si vendiesen, si q fuesen, pues, 5.000 unidades? Si yo me acuerdo de que el punto umbral, como veis aquí arriba, era 10.000, pues, evidentemente, me va a salir un beneficio negativo, ¿no? Y si no, es que me equivoqué haciendo alguna fórmula. Entonces, el beneficio es igual a ingreso total menos coste total, de forma que el beneficio es igual a qué? A 20, que sigue siendo el precio de venta, por, en este caso, 5.000, menos 100.000, más 10 por 5.000, con lo que yo tendría que el beneficio es igual a 20 por 5.000, que son 100.000, menos 100.000, más 5.000 por 10.000, que son 50.000. De esta forma tengo que ver una pérdida, beneficio negativo, de menos 50.000 euros, ¿vale? Recordar siempre los precios y las cantidades. Y luego, por ejemplo, el último ejercicio que se nos puede poner en este caso, pues, puede ser cuánto tendría que vender, que sería el apartado D, cuánto tendría que vender para tener unos beneficios, pues, por ejemplo, de 100.000 euros. Entonces, digo, 100.000 es igual a precio de venta, que son 20 por Q, menos 100.000, más 10Q. Entonces, operando tengo que 100.000, que es igual a 20Q menos 100.000, más, perdón, menos 10Q. Y este que pasa por aquí, con signo más, sería 200.000, sería igual a 20 menos 10, factor común de Q, con lo que Q sería igual a 200.000 partido de 10, y Q sería igual a 20.000 unidades. Si os dais cuenta, evidentemente, si duplicamos lo que había en el punto umbral, pues, evidentemente, estaba calculado por aquí, que eran 10 unidades, pues, el resultado tendrá que ser este, ¿no? Bueno, estos son los ejercicios que se pueden hacer con productividad y punto umbral. Recordad, os voy a subir a vuestras respectivas salas, os los voy a pasar a los correos, y la semana que viene, bueno, pues, el mismo horario que tenemos, ya hablé con cada uno de los dos, porque vamos a hacer, básicamente, con cuartos, los cuartos y terceros, haremos algún ejercicio de estos, con primero y segundo bachiller, haremos lo que estamos haciendo. Primero bachiller, habíamos hablado de hacer equilibrio de mercado, que había gente que tenía dudas, y en segundo, bueno, pues, trabajaremos con ejercicios relacionados, bien con la contabilidad, o con el tema de, o se había prometido, pues, el tema de la construcción de empresas, o selección de personal, también trabajaremos sobre eso. Recordad que hay grupos que tenéis que entregar un trabajo. Nada, hasta la semana que viene, en las clases presenciales, seguiré subiendo vídeos de la materia para que os sirvan para reforzar, o en los casos en los que hay que ampliar o ampliar, y hasta la próxima, un abrazo.